... ...ya ha llegado el día tópico... ...y ya empezamos hoy con el chupinazo... ...y ya lo veis... ...están todos con el agua, la harina, el huevo, el gaseoceada... ...pero bien, ya empezamos bien el día... ...y el día acompaña, no hace tan calor... ...pero bien, está muy bien... ...somos la primera de la comarca del Bajo Martín... ...esperamos que vengan mucha gente del pueblo... ...por lo menos el fin de semana... ...y que se lo pasen bien... ...y pues ahora descansarán a la hora de comer... ...y acabar de preparar las carrozas... ...porque a las 10 empieza el fin de carroza... ...a los del pueblo pues que se lo pasen muy bien... ...y participarán muchos... ...y los que vengan que también se lo disfruten... ...porque el día acompañará... ...y bueno, hay diversión... ...pues nos lo propusieron ya que el año pasado... ...celebramos los 50 años del club... ...pues a raíz de... ...buscando un poco de información... ...pues también nos hemos dado cuenta... ...que este año hacía 100 años que... ...que el Samper pues tuvo un campo... ...donde jugaba con los pueblos vecinos... ...y pues como reconocimiento pues... ...nos lo informaron y... ...y no dudamos en decir que sí la verdad... ...gracias al esfuerzo de muchas personas... ...pues se ha podido mantener el fútbol en Samper... ...nos ayudan en camisetas, socios... ...cualquier propuesta que hacemos nos acompañan... ...y es un orgullo que la gente participe... ...este año es verdad que el tradicional partido de fiestas... ...que soleamos hacer todos los años... ...lo hemos pospuesto, no lo vamos a hacer en fiestas... ...porque precisamente en cuanto acaben estos días... ...empezaremos con los entrenamientos y la pretemporada... ...y sí, como novedad de este año... ...está el tema de las vaquillas... ...que ya nos ha ocupado ese espacio... ...pero bueno, la cuestión es pasarlo bien... ...y que participemos todos... ...y nada, disfrutar que la gente... ...todo el que venga, que venga a pasar unos buenos días... ...aquí a Samper... ...y felicitar las fiestas a todos... ...y aupa el Samper... ...aupa, aupa... ...y... ...y... El secreto es que me gusta mi pueblo, me gusta la fotografía y me gusta inmortalizar todas las fiestas y todos los eventos. Que venga a ver las fiestas porque son las mejores fiestas de toda la comarca, las primeras, y aquí los recibimos con los brazos abiertos, cerveza, baile y todo gratis. Y fotos. Pues fenomenal, estamos con los amigos de La Peña, que nos juntamos de vez en cuando a lo largo del año, pero en estas fiestas pues más que más. Y disfrutando a tope porque hoy es el primer día y lo vamos a dar todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Lo vamos a pasar genial, ¿cómo que lo vas a pasar? Bien. Bien, bien, ha empezado con buen pie, hemos disfrutado un montón con la charanga, tocando pues lo que tocaba y a bailar a tope. Hace calor, lo que pasa es que a mí me han dicho que iba a llover, entonces digo yo, pues voy a prevenir antes de mojarme, entonces claro, me compro un paraguas cabecero. Para el sol yo creo, sí, no ha sido muy efectivo, afortunadamente ha sido barato. Y la fiesta de San Pé, de lo mejor que hay en el Bajo Aragón. Y la fiesta de San Pé, ¿verdad? Está en la fiesta, por favor. Y la fiesta de San Pé. ¡Suscríbete!